La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Sábado 26 de octubre del año 2024 Vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho Antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 61 y 62 Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Hebreos capítulo 12 versículo 15 La Amargura Cuarta parte Simón Pedro era un discípulo de Jesús Cuando el Señor anunció a sus discípulos que iba a ser crucificado Pedro afirmó que estaba dispuesto a ir con él hasta la muerte Sin embargo, cuando Jesús fue traicionado por Judas y llevado para ser juzgado Pedro se acobardó frente a los que le acusaban de haber estado con Jesús Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos del 56 al 60 Tres veces aseguró que no lo conocía El canto del gallo anunciado por Jesús lo devolvió a la realidad Una mirada tierna de su maestro rompió su corazón y Pedro lloró amargamente por su falta Pero Jesús se ocupó de restaurarlo En el libro de los hechos encontramos a Pedro lleno de celo por su Señor Estamos afligidos y llenos de amargura debido a las adversidades de la vida Un duelo, una enfermedad incurable, una separación, la incomprensión de los demás Nos parece inexplicable o incluso injusto Y la amargura nos invade ¿Por qué yo? Si la albergamos, estas raíces de amargura pueden causar daños como nos advierte la Biblia Eliminemos estas ideas antes de que echen raíces y den malos frutos La gracia de Dios ha sido el recurso para todos los creyentes en el pasado Y también es nuestro recurso hoy Quizá tenemos amarguras secretas, como dijo Salomón El corazón conoce la amargura de su alma Libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 10 Mantengamos nuestra mirada puesta en Dios Solo Él puede aliviarnos Calmar las tormentas, aplacar las dudas y la rebeldía Y liberarnos a su debido tiempo Fin Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla Puedes solicitarlo escribiendo a la Buena arroba semilla punto ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla de los Proverbios, capítulo 14, versículo 10 La Buena Semilla de los Proverbios, capítulo 14, versículo 10 Gracias por ver el video.